¿Desde cuándo sabía que era ser opositivo? No. No hacía mucho. Me lo dijo unos días antes de la misión. ¿Cómo se contagió? ¿Su padre lo sabía? Creo que lo sospechaba, señor, pero... su padre no es la clase de hombre que pueda admitir, sobre todo a sí mismo, que su hijo era homosexual. ¿Alguien del grupo lo sabía? No, señor, Mark... no mezcló esa parte de su vida con la marina. Le gustaba demasiado ser un silt. ¿Y su madre lo sabía? Ella sí lo sabía. Seguramente lo supo al mismo tiempo que yo, cuando aún estábamos en secundaria. Debo admitir que... me molestó durante un tiempo. no quería salir con él. Luego me di cuenta... de que el que fuera gay no cambiaba nuestra... nuestra amistad. Nos seguía gustando. Ir a cazar y... pescar... y jugar a golf. O contar chistes verdes. Aunque a partir de entonces... para mí tuvieran otro significado. era un buen chico, señor. Y además un gran sí. Cuando me contó que... era seropositivo... dijo que... lo mejor que podría pasarle era morir en una misión. Tenía más enfrentarse a su padre que a la muerte. me está diciendo que se suicidó. ¡Cuidado! Me has matado. Bastardo, ¡le has matado! No pude hacer nada. Él deliberadamente se puso en mi línea de fuego. Puede que me esté contando la verdad. O que tan solo esté excusando su negligencia. O un asesinato premeditado... del que ni siquiera me atrevo a especular el motivo. ¿Cómo puedo saberlo? Supongo que tendrá que creerme, señor. ¿Comandante? Gorski, gracias por verla. Ningún problema, señor. ¿Qué bebe? Lo que usted tome me irá bien. Siempre que no sea una de esas cervezas sin alcohol. No lo es. Otra cerveza, por favor. Enseguida. Bonitas piernas. Gorski, en realidad no vio al contramaestre disparar a Harland, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia, señor? Él lo admitió. Balística lo ha confirmado. Aún así estaban fuera de su vista cuando ocurrió, ¿no? Sí, señor. ¿Y por qué creyó que lo habían matado? También pudo haber muerto por el fuego enemigo. No lo entiendo, señor. Habla como la defensa. Si esto llega a un consejo de guerra, seguro que la defensa le hará la misma pregunta. ¿Así que me está preparando? Estoy buscando un motivo.